El gobernador Rafael Moreno Valle se reunió por más de tres horas con directores y periodistas de medios de comunicación afines a su administración para exponer el caso Chalchihuapan como parte de la estrategia que ha planteado el gobierno moreno vallista para culpar a los manifestantes de la violencia excesiva cometida en el operativo del pasado 9 de julio y silenciar la llamada ley bala. El encuentro se llevó a cabo en el Salón Gobernadores del Centro Integral de Servicios y los directores y representantes de medios de comunicación como Sintesis, Cinco Radio, El Sol de Puebla, Sexenio, Televisa, TV Azteca y Oro Noticias se sometieron al protocolo de seguridad de la administración estatal y dejaron sus celulares y dispositivos móviles en una charola antes de entrar a la reunión. Tanto el gobernador del estado como los representantes de los medios de comunicación salieron por la puerta de atrás para evitar ser fotografiados o entrevistados por los periodistas que asistieron a cubrir el encuentro. Incluso la administración estatal se encargó de acercar sus vehículos a una zona del estacionamiento a la que se prohibió el acceso a la prensa. Los medios de comunicación en Puebla que han dado voz a los pobladores y han sido críticos de la administración moreno vallista en el caso de la ley Bala como Central, Cambio, Intolerancia, La Jornada de Oriente, E-Consulta y Estatus no fueron convocados al encuentro y elementos de la policía así como personal de seguridad del Ejecutivo negaron el acceso al lugar. Fuentes al interior de la administración moreno vallista informaron a Central que en el cónclave con los medios afines al gobierno se presentaron pruebas de que los culpables del motín fueron los pobladores a fin de que éstas sean replicadas en los medios poblanos en sus ediciones de mañana. Toma foto. Es público. ¿Por qué no? No. Toma fotos, por favor. No pueden tomar fotos. ¿Sabe que es un delito? Son indicaciones. Ah, es un delito. ¿Cómo cree, señor? ¿Cómo cree? Somos de la prensa, estamos esperando a que salga el gobernador para cubrir. Por favor, retírense. Por favor. No pueden estar aquí en este edificio. Pues enséñenos dónde dice que no podemos sacar fotos en un edificio público y nos vamos, se lo juro. Por eso, enséñenos. O dígame qué artículo. ¿Indicaciones de quién? No, no estoy gritando, así hablo. ¿Indicaciones de quién? Así hablo. ¿Vale? Así hablo. No estoy gritando, así hablo. ¿Sale? ¿Indicaciones de quién, joven? ¿Me puede decir? Por favor. No, nada más les estamos pasando las indicaciones. Ah, pues si no me dice de quién. No, nada más les estamos pasando las indicaciones. Háblale, pásale, si puedo encargar las detalles. Bueno, ¿me mismo te puedes identificar, por favor? Lo que sea. Por favor, no es Sánchez Sánchez, seguro si te van. ¿Sale? Gracias. 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 Gracias.